El favorito, el Endi de Roman Demon y Road Forever Y ya abren las compuertas Y están en carrera, Road Forever tratando de irse Mr. Sony afuera Adentro Roman Demon con South Train, le van a buscar South Train Junto a la valla interior, está pasando la delantera Roman Demon a medio en el segundo, en el tercero A unos dos cuerpos, está colando la parte adentro del ejemplar Gold Seal segundo En los mil metros, South Train Un cuerpo al frente, Roman Demon segundo A dos y medio en el tercero, Luchan Gold Seal segundo, también Timely Advocate Y a la parte de afuera, Road Forever Están ahora en el poste de los 700 metros finales South Train sigue con un cuerpo, Roman Demon Poniéndole presión afuera en el segundo, a tres Paz Delo se coloca en el tercero, el cuarto a dos Es de Timely Advocate, quinto está el ejemplar Road Forever También Mr. Sony con 100 segundos y última Susi En el poste de los 400 metros finales, Roman Demon A la parte de afuera ya está pasando la delantera Entrando en la recta final Roman Demon despega un cuerpo, South Train Vuelve la carga adentro A dos cuerpos, Timely Advocate con Paz Delo Luchan En el tercero afuera, muy cerca también está Road Forever South Train a la parte de adentro Vuelve a la delantera Aquí en los 100 metros finales, pescueso de frente Roman Demon para el segundo, está igual de Advocate Avanza mucho en el tercero Roman Demon, Timely Advocate Por cabeza, los dominó a los dos El segundo es de Roman Demon con South Train Muy cerca, el cuarto afuera, viene afuera Es de Susi y el resto atrás Con Gunsir el segundo en la última posición Avanza mucho en el segundo 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 en